¡Suscríbete al canal! Que no tiene límites mi capacidad Para crecer encontré la unión Y para entender abrí mi corazón En el esfuerzo encontré mi motivación Y a cada paso me transformé Abracé con fuerza mi voluntad Y trasé la ruta que quiero andar Mis sueños, mi fuego, mi vela Transforman mi luz en realidad Porque soy orgullosamente terco Para arrancar tu aliento me llevo Para saltar tu mano me bastó Para saberme invencible miré hacia adentro Para sentirme imparable fui terco Abracé con fuerza mi voluntad Y trasé la ruta que quiero andar Mis sueños, mi fuego, mi verdad Transforman mi luz en realidad Porque soy orgullosamente terco Abracé con fuerza mi voluntad Y trasé la ruta que quiero andar Y trasé la ruta que quiero andar